Hola, mi nombre es Ula Adilado y soy cercano de la vereda La Quiebra. Para mí ser cercano es algo que uno está apoyando a una comunidad que de verdad lo necesita. Estoy ahí, estoy cercano porque me gusta el progreso de la vereda, porque la vereda tiene muchas necesidades y quiero que la vereda salga adelante. Pues porque yo creo que la protección de los recursos naturales es algo que eso se está perdiendo y que realmente si no nos ponemos las pilas a recuperarlas se nos va a terminar.